Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga. No se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Nace una bebé de 6,3 kilos en Rusia por parto normal y sin anestesia. Impresionante. La llegada de un bebé al mundo es la mayor bendición de una familia. Se activa mágicamente un amor incondicional en el corazón de la madre que por meses llevó a su bebé en su vientre. Ese amor es tan inmenso que supera todas las expectativas posibles, como lo hizo esta madre al dar a luz a su bebé de casi 6 kilos sin analgésicos, y sin la intervención de la asistencia médica en la ciudad de Dajestan-Kyyeogny, en el sudoeste de Rusia. Realmente es asombroso que esta madre expresara que durante su trabajo de parto no presentó dolores molestos. El nombre de esta progenitora no ha sido divulgado, al igual que el de la pequeña recién nacida. Sin embargo, la fotografía evidencia que la contextura de este bebé supera la talla promedio de los recién nacidos. Según información local, los médicos indicaron que el bebé padece problemas auditivos y macrosomía, una condición que se hace presente cuando un recién nacido pesa más de 3,6 kilos. La macrosomía es una condición que afecta al 4% de la población de niños recién nacidos en el Reino Unido, siendo mayor número en los Estados Unidos. Los bebés con macrosomía tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones en el parto, porque el aumento de su peso es significativo. Los niños hispanos son los más propensos a padecer esta afección que incrementa el riesgo para las mujeres de parto vaginal, lo que puede provocar lagrimeo, pérdida de sangre y daño en el coxis. Lo más recomendable cuando se trata de un bebé muy grande es practicar una cesárea para evitar desgarros vaginales, prolapsos y otras consecuencias. Los bebés con macrosomía que nacen por vía vaginal pueden quedar atascados en el canal de parto, lo que les puede romper el cuello o los huesos del brazo, así como ocasionar daños en los nervios. No es la condición actual de bebé, pero a futuro los médicos pronostican la probabilidad que este bebé presente algunas complicaciones. Daily Mail. La recuperación de la madre ha sido satisfactoria, aunque se desconoce si ella tiene algún padecimiento que haya causado que su hijo haya nacido con el doble del tamaño del promedio de bebés recién nacidos, como por ejemplo, una diabetes mal controlada. También es conocido que algunas mujeres están genéticamente predispuestas a concebir bebés grandes, y el peso de los bebés normalmente aumenta con cada embarazo. Si la madre es obesa es otro de los factores que puede ser considerado como un agente influyente en el peso del bebé, así como que el parto se produzca un par de semanas después de la fecha estimada. El mayor peso registrado en un recién nacido es de 10,2 kilos en Aversa, Italia, en el año 1995. Felicitamos a esta madre que ha dado a luz a un bebé que ha causado sensación en el mundo. Compártelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.